Impecable su pintura, de todo bien equipado No más hablar le faltaba, aquel hermoso camaro A Junior se lo compré, que anduviera bien montado Cuando se paseaba en él, era de envidia del barrio Nunca pensé que yo a mi hijo, la muerte le había comprado Solo tenía 15 años, se le notaba en la cara Cuando lo vi en su camaro, yo le miraba las alas Mi pollo no tenía plumas, y yo quería que volara Es Luquillo Quintanilla, échale compay Le compré la muerte a mi hijo, que duro A todo Veracruz Domingo en la mañana, todo parecía alegría De pronto me comunican, lo que jamás pensaría Que en un accidente vial, Junior estaba sin vida Tal vez yo tuve la culpa, por darle todo en la vida No quería que le faltara, lo que a su edad no tenía Si Dios los mandó sin alas, yo pa' que se las ponía Las cruces tienen su tiempo, y yo lo lleve temprano Por querer tanto a los hijos, algunos padres fallamos En lugar de darles todo, porque no los preparamos Solo tenía 15 años, se le notaba en la cara Cuando lo vi en su camaro, yo le miraba las alas Mi pollo no tenía plumas, y yo quería que volara Gracias